bueno y tenemos aquí este dispositivo que nos sale sin servicio o sólo llamadas de emergencia cuando vamos a hacer una llamada sale no registrada en la red vamos a poder corregir este error es muy fácil muy sencillo vamos a comprobar vamos a hacer una llamada para que puedan ver que es sale sin servicio sale no registrada en la red le damos en llamar y no vamos a poder hacer esa llamada entonces cómo vamos a corregir este problema vamos a para poder corregir este problema vamos a ubicar lo que es ajuste y aquí en ajuste vamos a hacer unas configuraciones nos vamos a ajuste luego vamos a buscar lo que es aplicaciones vamos a buscar la opción de aplicaciones aquí está aplicaciones luego vamos a seleccionar lo que es administrador de aplicaciones administrar aplicaciones perdón ahora aquí en la lupita vamos a escribir lo que es sin escribimos sin y seleccionamos la opción de sin y vamos a hacer lo siguiente vamos a almacenamiento vamos a buscar almacenamiento y vamos a eliminar los datos para de pronto si tiene un error esto a reconocer la sincar la vamos a eliminar esos errores si tiene de pronto algunos errores vamos a poder eliminar se lo veamos aquí eliminar borrar todos los datos eliminamos los datos también se van a eliminar el caché luego de haber hecho eso vamos a devolvernos lo que es hacia atrás hacia atrás y aquí en ajuste vamos a buscar aquí lo que es sin car también lo siguiente que vamos a hacer es retirar lo que es la sincar vamos a retirar esa sincar y vamos a limpiarla y luego de limpiar esa sincar si de pronto no te funcione no te suba lo que es la señal hay dos factores que pueden que sea lo que es verificar lo que es el email que es lo que se lo que hay que hacer pero vamos a limpiar la sincar para ver si así la reconoce a veces la sincar es tan sucia ellos se le ponen lama entonces uno lo que hace es limpiarla con con algo de algodón o un trapito o un borrador también la podemos limpiar con un borrador luego de haberla limpiado la introducimos para ver si ya ha subido la señal si de pronto no te sube la señal lo que toca ya es verificar lo que es el email vamos a ver si como pueden ver la señal ha subido pero si de pronto no te funcionó lo que vamos a hacer es esto vamos a sacar lo que es el email de nuestro dispositivo como vamos a sacar ese email para poder sacar el email de nuestro dispositivo vamos a escribir nuevamente ahí aterisco numeral 06 numeral y nos votaría lo que es nuestro email y ese email lo vamos a seleccionar vamos a buscar lo que es google y aquí en google buscamos verificación de email buscamos verificación de email seleccionamos email luego vamos a seleccionar aquí para poder verificar lo vamos a escribir todos los dígitos que nos aparece en pantalla si tú tienes dos sin pues verifica los dos para ver que te sale aquí le damos que no somos un robot ahora vamos a verificar lo que es el captcha y luego le damos en búsqueda si te sale que no se encuentra registrado en la red entonces puede ser que la sincar tenga problemas te tocaría probar otra sincar o si no te tocaría